Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted por la plataforma Colectivos. Este jueves 3 de septiembre, se lo habíamos contado ya que esta semana íbamos a hacer más programas, programas especiales, porque la exigencia que nos hemos planteado de contestar a ese enorme conglomerado mediático que, como usted lo tiene claro, omite, miente, trabaja simplemente con muchos prejuicios y esa vinculación clarísima a determinados intereses políticos, que por un lado les hace bloquear a determinadas presencias políticas, determinadas actividades políticas, y por otro lado blinda a otras tendencias políticas. Así que, desde estas plataformas, porque en Colectivos no es la única, hay algunas otras plataformas que desde donde estamos parados las sentimos fraternas, intentamos contestar, construir ese otro relato que toda sociedad necesita. Este jueves nos vamos por esta magia de la tecnología, todavía a mí me resulta mágica, ¿no? Nos vamos a Bogotá, Colombia. Allá en Bogotá, Colombia, está un personaje que quizá no necesita demasiada presentación, es bastante conocido, Iván Cepeda Castro, senador de la República de Colombia, polo democrático alternativo, es su agrupación política. Así que, senador, un gusto tenerlo aquí con nosotros y muchísimas gracias por recibir nuestro llamado. Javier, muchas gracias, el gusto es mío. Bueno, Iván, si me permites este trato, ¿no? Por favor. Que quizá es más de iguales, aunque yo no soy senador de Ecuador, ¿no? Por favor, no, no, no. Me ha faltado. Yo tengo una impresión, te veo desde distintas aristas, ¿no? Evidentemente, el político, el defensor de los derechos humanos, que sería una segunda, y también el filósofo, que sería otra arista muy rica en la vida, ¿no? Y empecemos por eso, por la filosofía, ¿no? ¿Qué aportes ha hecho en la filosofía o la filosofía en estos compromisos que has venido adquiriendo a lo largo de tu vida? ¿Cuán importante fue la filosofía para determinar si en esto me la juego? Bueno, no, para mí es como la base, el proceso formativo desde el cual yo he podido entender y elaborar mi posición frente a la realidad y construir este camino, porque esa es una disciplina que tiene la gran virtud de poder generar una visión, una comprensión, una conceptualización de la realidad, que siempre es muy útil. Aparentemente, la filosofía no te brinda respuestas prácticas ni soluciones mágicas, pero sí es una herramienta indispensable para poder, de manera ordenada, sin tanto caos, aunque el caos también es un asunto importante, abordar los problemas y la vida en general. Y en ese camino de mi formación pues encontré a unos amigos, filósofos y amigas también que me han acompañado siempre y que yo diría que hacen parte de la forma en que veo la realidad, que son mis pensadores de referencia. Entonces, creo que ese es, digamos, un asunto insoslayable, un aspecto insoslayable de mi trabajo y de mi forma de relacionarme con el mundo. ¿Y podrías soltarnos un nombre, uno solo, tan solo, de los pensadores de referencia? Eso es como en la religión católica, son tres y al mismo tiempo uno. Sí. En realidad son Gramsci, Benjamin y Foucault. Son pensadores, para mí, fundamentales. Sí, sí. Entonces, están muy unidos, muy entretejidos. Bueno, Walter Benjamin es también bastante estudiado en el caso ecuatoriano por unas relaciones que ha tenido con un pensador, un filósofo ecuatoriano. En México pasó gran parte de su vida, ¿no? Bolívar Echeverría, que quizá lo estudiaste, lo conociste. No, no tengo el privilegio, voy a tomarlo bien en serio y en cuenta. Mi acercamiento a Benjamin proviene de, fundamentalmente, la experiencia de haber vivido el asesinato de mi padre. Sí, sí. Benjamin es el filósofo, bueno, tal vez uno de los filósofos que con mayor claridad plantea el asunto de la memoria como un horizonte político, ¿no? Y creo que ese es un asunto fundamental. Perdona estas digresiones, pero dijiste, lo voy a tener en cuenta a Bolívar Echeverría, este pensador ecuatoriano. Y me pasa, y no entiendo todavía la razón, que cuando converso con pensadores, escritores, colombianos, hombres o mujeres, y les pregunto sobre algo que conozcan de Ecuador en su área, en la literatura, en la filosofía, en cualquiera de estas áreas del saber universal, somos poco conocidos los ecuatorianos en Colombia, sin embargo, de que los colombianos son harto conocidos en Ecuador, como que ha habido ahí un intercambio muy desigual. Sí, eso es cierto. Y me parece que en eso Colombia se asemeja a lo que se decía, o se llamaba en alguna otra época, el Tíbet latinoamericano. Esa es una cultura muy ensimismada y al mismo tiempo muy volcada hacia la cultura europea y estadounidense. Así que ese es precisamente uno de los asuntos que hay que superar y abordar de una manera crítica. Toda la necesidad de nutrirnos del pensamiento propio latinoamericano, esa es una gran discusión, que afortunadamente ha hecho una irrupción poderosa en las últimas dos décadas en la academia y en los círculos intelectuales, en general, en la vida cultural de mi país. Iván, apenas tenías tres años cuando debes ir a vivir con tu familia a Checoslovaquia, a Praga, ¿no? Primero vivimos en La Habana, estuvimos un tiempo en La Habana y después de ahí salimos a vivir a Praga. ¿Y entonces qué edad tenías cuando estabas en La Habana? En realidad, yo en ese momento tenía cinco años, cinco o seis años cuando llegamos a La Habana. Y mis recuerdos son, por supuesto, más imágenes que elaboraciones sobre toda esa etapa, pero sí después en mi vida han sido momentos que he ido reelaborando y reconstruyendo, porque eran momentos de una intensa actividad política de mis padres. Mis padres, yo nací en un hogar de dirigentes políticos y periodistas, ambos militantes de la izquierda. Y entonces, por supuesto, en esa etapa se estaban tomando decisiones cruciales, como por ejemplo la salida de Ernesto Che Guevara de Cuba hacia Bolivia y todo lo que eso significó en medio de un proceso que era muy intenso en la Revolución Cubana. Y llegas a Praga con otro acontecimiento de importancia planetaria, la llamada Primera de Praga, ¿no? Por supuesto, no habíamos terminado esas vivencias en La Habana cuando llegamos a Praga. Y allí nos sorprendieron dos hechos. El primero fue la muerte del Che Guevara, claro. Y después, poco después, el ingreso de los tanques rusos a Praga, como parte de la operación para sofocar ese levantamiento ciudadano popular que hubo allí. Tu padre, que se llamaba Manuel Cepeda Vargas, déjame decir de paso el nombre de tu madre, Gira Castro, siempre militante, tu padre clarísimamente es cercano al Partido Comunista, y seguramente acontecimientos como la llamada Primavera de Praga empiezan a trabajar en tu cabeza también, ¿no? Y a plantearte cuestionamientos también, ¿no? Y se producen pequeños distanciamientos filosóficos, políticos, con tu propio padre. Pues yo lo llamaría como una especie de discusión democrática, porque parte de la gran relación que tuvimos en mi familia fue precisamente esa, que en política había no solamente el derecho, sino el deber de poder discutir y criticar e intercambiar. Y bueno, precisamente yo tengo una posición crítica en muy buena parte por la formación que recibí. Y eso precisamente se vio reflejado en que después de todas esas experiencias vino esa situación que terminó en el derrumbamiento, en el cambio de sistema o de modelo que se presentó en todos esos países del este europeo. Y bueno, toda esa historia que conocemos bastante bien. Pero también en discusiones políticas nacionales, internas. Y en eso yo tengo una deuda siempre inmensa. O sea, mi padre y mi madre. Mi madre falleció a una edad temprana. Y en los momentos ya más críticos fue la discusión realmente con mi padre. Y fue una discusión álgida sobre temas muy serios, pero muy cordial y obviamente entrelazada con nuestra relación filial. Tu padre es asesinado. Y eso también sacude seguramente el terreno en donde estabas parado. Y es otra de las cosas que para nosotros, no lo digo desde una supuesta superioridad, para nada, para nada, absolutamente no. Para nosotros los ecuatorianos, las ecuatorianas, es un elemento que también nos hace ver la cierta complejidad, o no, nos hace entender más bien, la cierta complejidad del mundo en Colombia, ¿no? De cómo es posible que se desarrolle así la política. Porque tú has perdido a muchísimos compañeros y compañeras, gente muy cercana a ti, tu propio padre, en medio de esa manera de entender la política, ¿no? Con el paramilitarismo, con esa violencia que parece estar ahí en las genes, en los genes más bien. Entonces, ¿cómo se lleva todo eso, senador? Pues primero hay que comprenderlo, como tú bien lo señalas, en su carácter profundamente contradictorio. Bueno, la primera impresión es que Colombia es un país democrático, con unas instituciones muy sólidas, con unos ritos democráticos, que se efectúan con absoluta rigurosidad. Pero en el fondo, lo que resulta, una vez que uno vaya entrando en esa realidad profunda, es que Colombia es una sociedad profundamente militarista. Es una sociedad que, para decirlo en términos de un colega mío, defensor de derechos humanos, es una república de armas, o en armas, valen las dos expresiones, en la que no solamente hay un gigantesco peso de las fuerzas militares y de todo el aparato militar, sino además que hay una clase política que es más militarista que los propios militares. Entonces, aquí es el punto en el que uno debe constatar que una democracia formal, o una democracia que es superficial y aparente, puede ser más sanguinaria, puede ser más dictatorial, puede ser mucho más cruenta que cualquier régimen militar. Y ese es precisamente el asunto que está aquí en discusión. Porque una democracia con un conflicto armado de 50 años, o de más de 50 años, con este gravísimo problema del narcotráfico, no solamente por el problema del narcotráfico en sí, sino por el tratamiento que se le ha dado al narcotráfico como problema, pues obviamente arroja ese cuadro que tú ya presentas. Y es que la vida nuestra está atravesada por la violencia. Y la política con mayor razón. Y por eso el problema en Colombia es, ha sido, es y seguirá siendo probablemente por algunos años más el problema de la paz o la guerra, por supuesto. Y es más complejo, digo, porque se me viene a la cabeza enseguida este personaje de la historia de Colombia, muy vinculado a Bolívar, vinculado a nuestras luchas de independencia frente a España, Santander. Santander que parecía siempre un personaje vinculado a la ley, defensor de la ley, de la institucionalidad. Y eso estaba muy en los orígenes de la propia Colombia, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿y en dónde cambiaron las cosas? ¿Cómo fue que, sí, tú lo acabas de decir, esta formalidad, muy rigurosa, pero hay una realidad que bulle y que no toma en cuenta esas instituciones o esa formalidad? O que las pone al servicio de ese otro asunto, ¿no? Es decir, en Colombia todo está estrictamente legalizado, reglamentado, decretado, pero se decreta y se legaliza desde cosas que son democráticas. La Constitución de 1991 es una Constitución que tiene aspectos muy democráticos que nosotros defendemos hoy, pero que también en ese universo legal y jurídico, político, se encuentran toda clase de normas y de formas y de instituciones para legalizar cosas que son absolutamente contraproducentes y antidemocráticas, como el paramilitarismo, por ejemplo. En Colombia existió como unas estructuras ilegales, pero después se legalizó y comenzó a ser un aspecto absolutamente normal de la vida institucional del país. Sí. El paramilitarismo que lo acabas de señalar que es otra de las cosas difíciles de entender, ¿no? Muy complejas de entender. Y me remito a una película colombiana que vi hace algunos años con un título muy sugestivo, La Primera Noche. Y era la historia de una familia más bien de campesinos, jóvenes, con un hijo, que tienen que salir huyendo de la ciudad o del campo, porque llega un punto en la historia que ya en Colombia no se sabe de dónde vienen las balas, ¿no? ¿Quién es el que las dispara? Está la guerrilla, está el ejército formal, pero también está el paramilitarismo. Y en la mitad de todo este drama, la gente. La gente que ya no sabe para dónde huir. Sí, eso es cierto. Está esa pluralidad que a veces es prácticamente, digamos, abigarrada, que no se puede entender quién está, como dices, disparando y de dónde provienen los disparos. Pero eso no debe dejar de hacer que entendamos qué es el modelo, qué es el modelo que se ha impuesto que es propicio a esas circunstancias. Y aquí hay un asunto que es fundamental y es la manera en como el Estado colombiano ha hecho presencia en los territorios del país. ¿Cuál ha sido el interés geoestratégico que ha tenido esa presencia? Y fundamentalmente aquí hay que decir que esa presencia ha tenido por objetivo principal el arrasamiento de los recursos naturales, del petróleo, hay que sacar todo el petróleo, hay que sacar todos los minerales y para eso hay que arrasar. Lo primero que hay que hacer es, si hay comunidades que estorban a ese proceso, pues sencillamente hay que sacarlas de ahí. Si no se puede a las buenas en las primeras de cambio, entonces hay que hacer que se desplace. Toda la historia del país en torno a determinado tipo de recursos naturales, ese es prácticamente la historia nuestra contemporánea. El caucho primero, el café, el oro, el petróleo, la coca. Ahí están resumidas buena parte de nuestras tragedias en los últimos dos siglos. Así que a pesar de ese enfrentamiento que parece tan anárquico a veces, no, aquí hay una responsabilidad y aquí hay un modelo sobre todo que sirve de escenario y de contexto para que eso ocurra. Aunque en cien años de soledad lo que había también era una plantación bananera, ¿no? Sí, el banano por supuesto, cómo olvidar, claro que sí, el banano, pero es en torno a eso, es decir, es en la ausencia de un modelo económico, productivo, diversificado, que esté al servicio de las comunidades, no que no haya ricos y pobres como quieren ahora esquematizarnos el planteamiento, no, sencillamente que incluso si se quiere haya un capitalismo productivo, pero ni siquiera eso, lo que hay es un feudalismo y un esclavismo, hay que decirlo también, el armado en muchos de esos territorios del país. Tenemos que hacer un salto, ¿no? Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos en el siglo XVIII apenas. Sí, sí, y eso que empezamos en el XVIII, pudiendo hacerlo incluso más atrás, pero lo que hoy importa y la gente tiene que saber porque se están produciendo día a día crímenes espantosos en Colombia y decíamos los medios se encargan siempre de ocultar cosas. Por ejemplo, en Ecuador no es titular siquiera, ¿no? del drama que está viviendo hoy Colombia. A partir de este hecho importante que es el arresto domiciliario del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y ahí tú tienes un papel importantísimo, ¿no? Porque de repente las cosas toman un giro, tú eres acusado y a ti se te amenaza con la cárcel, ¿no? Y de repente la corte da una voltereta según si sigo algún titular de algún medio colombiano y el acusador pasa a ser acusado y es detenido. ¿Qué pasó en todo eso, senador? Bueno, lo que ocurre es que cuando Uribe asume el gobierno, cuando se convierte en presidente, comienza una historia entre él y los defensores de derechos humanos y las organizaciones de víctimas y los periodistas críticos, la oposición, una historia de enfrentamiento muy fuerte porque Uribe quería y quiere todavía imponerle a Colombia un modelo absolutamente autoritario, una especie de dictadura acentuada en el país. Y aquí hay una gran confrontación en torno a asuntos fundamentales, como lo decía la constitución de 1991 y sus aspectos más democráticos, el problema de la reforma rural, la reforma agraria en Colombia, el asunto de la paz o seguir en la guerra, del mismo tratamiento del narcotráfico y la llegada de Uribe coincide con el ataque a las torres gemelas en Estados Unidos, una nueva concepción de lo que se llama la lucha contra el terrorismo. Así que desde ese momento hay un gran debate y yo en ese momento llegué del exilio, llegué de Francia de hacer unos estudios y me puse a organizar a las víctimas del Estado y allí digamos fue cuando tuvimos nuestras primeras confrontaciones porque visité el departamento de Córdoba donde él tiene una gigantesca hacienda que ahora dice él es su cárcel, una hacienda de 1500 hectáreas, una cosa gigantesca y allí pude evidenciar que Uribe estaba en el centro de un entramado paramilitar. Guacharacas se llama esa hacienda? No, esa es el huerri, es que son varias haciendas pero esta de Guacharacas que mencionas ya fue el momento de la disputa cuando yo llegué al Congreso porque efectivamente en esa hacienda que perteneció al padre de Uribe, el padre de Uribe fue asesinado en esa hacienda, él dice que fue la guerrilla la que asesinó a su padre, pues ahí se creó un grupo paramilitar y dos personas que pertenecieron a ese grupo me entregaron declaraciones, yo las llevé a la justicia contra una de estas personas hubo un atentado intentaron asesinar y después de eso hice un debate en el Congreso lo que ya fue pues el motivo de la denuncia penal que él instauró en mi contra. Ahí comenzó todo este pleito judicial. Después en ese proceso se invirtieron los roles, sí. Cuando él te acusa de que has inventado testimonios que has pagado a la gente y pide que tú seas acusado. Sí, exactamente. Ese es el origen de la cuestión. Estas dos personas una de ellas es el hijo del mayordomo de la hacienda aseveran que los Uribe no solamente Álvaro sino Santiago su hermano crearon el grupo y realizaron con ese grupo varias masacres en esa población donde queda la hacienda. Entonces vinieron las investigaciones de la Corte Suprema y lo que hizo la Corte Suprema en un momento determinado cuando Uribe comenzó a atraer más testigos porque eso comenzó digamos a fluir se convirtió en una fábrica de falsos testigos la Corte decidió hacer un procedimiento reservado es decir de investigar sin decirle a las partes que estaba haciendo cierto tipo de gestiones como por ejemplo interceptar las comunicaciones de varios de estos testigos y la Corte se dio cuenta pues de lo que era la realidad yo no tenía nada que ver con sobornos ni manipulación de estas personas y en cambio si había mucha evidencia de que Uribe estaba detrás de eso y entonces me declaró inocente e inmediatamente procedió a investigar a Uribe se dijo que tú habías visitado demasiadas veces a los testigos y lo que había pasado en el fondo es que habías solicitado visitas pero nunca no todas fueron concedidas y que fueron pocas en realidad las veces y que lo hacías era para organizar a los grupos y hacer los planteamientos en defensa de los derechos humanos ese había sido tu trabajo digamos que parte de la discusión es sobre mi visita a las cárceles yo cuando llegué a ser congresista porque más que un político tradicional lo que yo soy es un defensor de derechos humanos yo me dediqué entre otros temas y otros asuntos a la situación de las cárceles bueno yo no conozco cuál sea la situación carcelaria y penitenciaria en Ecuador pero en Colombia es un desastre acá también tenemos un problema enorme es decir que al tal punto que no tiene solución como está planteado hay que rehacer el sistema carcelario y penitenciario entonces obviamente las situaciones allí eran muy graves yo me dediqué a investigar eso y en ese proceso fue que aparecieron estos dos testigos que inculparon a Uribe entonces en medio de eso fue que se desarrolló esa investigación y que como decía la corte decidió al final inhibirse en mi caso a investigar a Uribe y ahí fue cuando las cosas se voltearon totalmente claro pero han generado una enorme violencia como como reacción a la orden de detención que es un arresto domiciliario me imagino que como en el caso ecuatoriano está contemplado por la ley debido a razones de edad pueden ser razones de salud también pero es arresto en definitiva es un arresto sí sin duda ahora es cierto que en este mes se han recrudecido porque llevamos un mes en la situación de ese arresto domiciliario se ha recrudecido la violencia en muchas partes hay una relación de causa-efecto eso hay que investigarlo pero lo que sí es evidente es que Uribe ha hecho hasta lo imposible porque es una detención domiciliaria muy peculiar él puede utilizar sigue usando su Twitter da entrevistas a los medios no ha escatimado esfuerzos para generar un clima pugnás de una campaña mediática absolutamente mendazos llena de calumnias contra los magistrados de incertivar el odio en fin y eso tiene por supuesto un efecto en un país tan tan violento como es Colombia y además como puede usar su Twitter no hace mucho o mejor dicho cuando fue arrestado él lanzó un tweet vanagloriándose del número que le había correspondido como preso y él decía ya tengo asignado un número y soy el preso número tal 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 era como es como una actitud desafiante a la sociedad en general a aquellos que critican mucho esa vocación tan violenta que ha sido su forma de entender la política son personajes que como que parece ser que no tienen límites éticos y morales y no tienen control de sus emociones y entonces hacen estos alardes estas brutales alardes estas cosas tan grotescas ¿no? ¿te parece a ti Iván? Sí él ha intentado varios roles ante la opinión pública en primer lugar de una víctima que ha sido objeto de unas decisiones absolutamente politizadas que no se le ha dado ninguna garantía para defenderse en fin que es un pobre hombre que está prisionero en fin pero ese ese rol inmediatamente ha quedado desvirtuado porque como en la novela de Mr. Jekyll y Mr. Hyde aparece inmediatamente otro personaje que es ese que estás describiendo de una una persona que no respeta las instituciones que está dispuesto a llevarse por delante a los jueces que los indica de mafiosos de delincuentes eso es lo que él ha dicho en sus declaraciones y por supuesto inmediatamente se borra ese ese rol de hombre victimizado por una institución injusta no lo que hay es realmente un un caudillo autoritario que está acostumbrado a que su voluntad sus caprichos y sus deseos se cumplan y que cuando no le sirven las instituciones como son la justicia cuando la justicia no actúa como él hubiera querido condenándome a mí entonces decide emprenderla con los jueces e intentar destruir la propia corte suprema y cómo montar en estas condiciones un mínimo de aparato que proteja que proteja a ti proteja a los testigos proteja a la gente que puede testimoniar que estuvo en reuniones que escuchó cosas y que fueron claves en todo este proceso como se protege a tanta gente Iván bueno esa es nuestra lucha diaria bueno con mucha decisión y resolución y es muy importante la actitud en primer lugar y esa actitud parte de la convicción de que nosotros estamos del lado justo y eso es lo que nos da la superioridad moral necesaria para tener la fortaleza de así tengamos muchas limitaciones porque esta es una lucha literalmente de David y Goliat de salir adelante y bueno ya soy una persona que tiene una visibilidad pública y tiene acceso a los medios y puedo controvertir no siempre y regularmente no en igualdad de condiciones pero que pueda hacer eso y que tenga un mínimo esquema de seguridad bueno yo salgo adelante en medio de las dificultades pero no puedo decir lo mismo de tantos líderes sociales que viven en los territorios en medio de unas situaciones de violencia muy grandes y que son los que terminan siendo asesinados así que mi situación es levemente mejor y digamos se desenvuelve en un terreno distinto para ese combate y los premios como defensor de derechos humanos aunque uno a veces desprecia los premios dice son banalidades en este caso son muy importantes porque hay reconocimientos internacionales que en el fondo le están diciendo a esa sociedad hey cuidado a este personaje nosotros lo reconocemos afortunadamente tenemos muchas amigas y amigos en muchas partes y en América Latina pero también en Estados Unidos en Europa hay gente que es consciente y que nos ayuda nos acompaña hemos tejido redes que son muy sólidas y precisamente por eso ahora esta lucha comienza a tener otros escenarios ahora Uribe contrató una compañía de estas que se caracterizan por hacer publicidad sucia en Estados Unidos pagado miles de dólares se dice que son 120 mil dólares por dos meses de una campaña absolutamente sucia bueno eso nos parece que es un reto interesante porque entonces él ha llevado a ese escenario la discusión y allá obviamente también nos va a encontrar de otras formas a través de otras personas y otras organizaciones que también pueden afrontar sus mentiras ¿y qué lees tú cuando una parte de Estados Unidos le dice al mismo Uribe defiéndase en libertad No, es a mi modo de ver absolutamente comprensible porque Uribe es un líder de la extrema derecha transnacional su característica es que ha jugado un papel en articular la extrema derecha para decirlo más claramente Colombia siempre ha sido o por lo menos en esta etapa larga una plataforma un laboratorio de las peores políticas de Estados Unidos para América Latina en materia de guerra en materia de militarismo en materia de violación de derechos humanos y por supuesto que Uribe se convirtió en un aliado muy importante de ese sector de la política estadounidense ahora así como existe ese sector también hay otros la política estadounidense tiene hoy muchos matices afortunadamente ya no estamos ante una política bipartidista absolutamente cerrada hay hoy corrientes muy importantes y que se expresan de muchas formas sí una cosa es el gobierno y otras cosas son las sociedades y en la sociedad estadounidense también encuentras seres humanos maravillosos que pueden ser aliados frente a las causas más nobles ellos mismos sí y uno aliado de ellos también porque el Black Life Matter por ejemplo también nos importa a nosotros por supuesto aquí ya hay aquí ya hay una globalización de muchas causas y de movimientos y más ahora con esta pandemia creo que ese proceso de universalización ha adquirido todavía una dimensión más importante pero no solamente desde el punto de vista del pueblo estadounidense de sus organizaciones de esa historia también heroica de resistencia que ha habido en Estados Unidos sino del propio Partido Demócrata en el Partido Demócrata hoy encontramos a figuras mucho más críticas que tienen una posición más matizada y que van por ejemplo desde Bernie Sanders hasta Hillary Clinton en fin ahí hay matices muy interesantes o Alexandria Ocasio Cortés sí sí hay figuras muy interesantes mujeres especialmente jóvenes pero cuando desde Estados Unidos le dicen defiendas en libertad yo también leo Iván y no sé si podrías compartir eso Leo no es que estamos ante un inocente pobrecito víctima de unas persecuciones no defiéndase defiéndase de las acusaciones que le han hecho porque también queremos ver cuán contundentes son sus argumentos de defensa de acuerdo porque porque se ha ido destruyendo esa imagen de Uribe como un héroe de la lucha contra el terrorismo y para decir hechos de esta semana que hechos que están en discusión hoy han aparecido cables mensajes desclasificados entre la embajada de Estados Unidos en Bogotá y funcionarios de alto nivel en el Pentágono y en el Departamento de Estado en los que se dice que hay información de que Uribe tiene estrechos nexos con narcotraficantes y paramilitares entonces por supuesto que en Estados Unidos esos son temas muy sensibles se supone que se supone que los dineros que están aportando los contribuyentes en Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico en Colombia pues debe tener algún efecto ahora cuando alguien escucha que una persona que ha sido objeto de tanta tanto apoyo tanta amistad como Uribe por parte de los gobiernos de Estados Unidos está mezclado con ese tipo de gente pues obviamente aquí comienza a emerger una realidad bien distinta Senador yo no quiero ser maniqueo y menos sería una falta de respeto y una tontería de parte de uno porque con un interlocutor así no se pueden hacer estos juegos de tanta sencillez y tanta simpleza pero siendo Uribe el personaje regional que ha sido liderando a una extrema derecha regional ¿qué rol ha cumplido Uribe frente a la visión que tenemos al tema de Venezuela particularmente desde Colombia? Bueno yo creo que ha sido perfectamente funcional con la visión que se ha querido imponer desde los sectores más extremistas de la derecha de Estados Unidos es decir la necesidad de que haya una especie de enfrentamiento de política aislacionista de bloqueo ya no solamente contra Cuba sino también contra Venezuela y contra Nicaragua aquí debo decir podremos tener todas las diferencias políticas y de visiones sobre lo que ocurre en Venezuela y podemos tener discusiones sobre eso pero lo que me parece que está fuera de discusión es que hay que respetar la autonomía del pueblo venezolano como del pueblo cubano para definir su futuro político y eso es lo que se nos ha querido imponer en Colombia no se ha podido no se ha podido aunque se ha intentado buscar una confrontación militar aquí se dice que eso no es cierto que eso son exageraciones pero la verdad es que si ha habido muchos esfuerzos en esa dirección y los hay hoy tenemos la la gran discusión sobre la presencia de unas tropas de élite del comando sur de Estados Unidos en tres cuatro zonas de Colombia y desde la oposición hemos hecho una una acción judicial y política para intentar que esas esas tropas no actúen para nosotros se dice que es una pequeña brigada de 53 asesores para nosotros eso es una pieza de una máquina mucho más poderosa y compleja que se está tejiendo para para involucrarnos en una situación que nos lleve a una confrontación militar senador ¿dónde estabas tú en 2008? porque tuvimos esa confrontación por el caso Angostura cuando se bombardeó desde Colombia territorio ecuatoriano siendo Álvaro Uribe el presidente de Colombia y tensó muchísimo las relaciones entre Ecuador y Colombia yo en esa etapa hacía parte de un movimiento por la paz que se llamaba colombianas y colombianos por la paz y que fue dirigido por la hoy ex senadora Piedad Córdoba que trabajaba precisamente en esa etapa por lograr la liberación de políticos mujeres políticas hombres políticos que estaban en poder y también policías que estaban en poder de la guerrilla de Parque en ese momento así que esa esa intervención militar en el territorio ecuatoriano fue un golpe a esos esfuerzos que se estaban haciendo por supuesto y recuerdo muy bien todas las vicisitudes que se generaron en torno a ese hecho ahora situándonos nuevamente en este 2020 y en todas las condiciones tan terribles que tenemos que desarrollarlo ese año incluida la pandemia que nos ha recluido que nos ha limitado nuestra capacidad de movilidad que algunos gobiernos le han sacado provecho a eso quiero decir abiertamente porque entonces las manifestaciones de la gente no se pueden dar no podemos rechazar por ejemplo políticas fondos monetaristas con presencias en plazas en calles porque estamos estamos confinados pero en el caso colombiano la paz que ha sido nuevamente tan amenazada porque Uribe también ha liderado posiciones de rechazo a los acuerdos de paz ¿qué va a pasar con todo ese esfuerzo senador? ¿cómo reconstruir un momento en donde se sienta que la paz está más cerca que a pesar de que ya hubo pronunciamientos incluso en consultas populares ¿cómo recuperar un proceso de paz? Yo creo que esa es nuestra lucha eterna y en eso tenemos avances y retrocesos hasta que logremos la paz total y yo creo que estamos aproximándonos a ese momento el proceso de paz con Farc ha sido un avance a pesar de todas las dificultades los problemas que ha tenido las insatisfacciones ha sido un paso fundamental ha puesto a la sociedad colombiana una parte muy importante de la sociedad colombiana del lado de la necesidad de construir la paz ha roto con un periodo en el cual hablar de paz era prácticamente un delito porque Uribe entre otras cosas logró que en Colombia hablar de paz era considerado o bien una ridiculez una especie de utopía o de romanticismo hasta una especie de acción terrorista bueno de allá venimos y hoy en día la cosa ha cambiado sustancialmente los jóvenes se han apropiado de esta lucha tan importante hoy tenemos a los líderes sociales que a pesar de que los están asesinando defienden es decir los están asesinando porque defienden la paz porque defienden el acuerdo de paz y eso realmente es el comienzo del fin de esa extrema derecha militarista que quiere que sigamos eternamente en esta espiral en este círculo vicioso de la violencia es un comienzo del fin de todas maneras muy cruento y con altísimos costos sociales sin duda porque se trata de desarraigar y de acabar con una una digamos una base social y un modelo social que está construido sobre la base de una economía política de la guerra eso es lo propio de este modelo del modelo capital fuerte a la a la máquina militar y a las formas de reproducción del capital por vía de métodos violentos entonces acabar con ese esa historia que es de siglos de por lo menos dos siglos no es fácil y ese requiere por supuesto ganar muchos combates muchas muchas luchas antes de que se produzca una transformación ese es un proceso histórico y tú particularmente estás en paz con tus hechos personales el haber asesinado a tu padre no es cualquier cosa ¿cómo se alcanza la paz? digo desde esa paz y seguir actuando en la política en tu caso personal por ejemplo ¿cómo superar tan duras experiencias que seguramente están metidas en todo tu cuerpo pero hay que como superarlas sin olvidarlas para construir otros acuerdos? bueno para mí el camino ha sido la labor con las víctimas el trabajo de memoria la búsqueda de la justicia de la verdad en una primera etapa digamos que mi primera etapa política fue esa y aún lo sigue siendo por supuesto pero hubo un segundo momento en el cual eso se ha complementado o se ha integrado con la búsqueda de la paz es decir yo soy tanto defensor de los derechos humanos como defensor de la paz creo que ambos conceptos son insoslayables y agregaría un tercero la democracia yo creo que ese es el el proceso en el que he estado en estos años de trabajar porque porque democracia justicia y paz sean un todo y ese creo que es la manera de tramitar cualquier tipo de de sufrimiento de vacío de de injusticia de indignación y qué y cuán importante han sido los libros que has escrito y consellos editoriales importantes también que garantizan una extraordinaria difusión de esos libros por ejemplo a las puertas del ubérrimo que que ha significado poder escribir decimos desde una puede ser puede ser desde una posición un poco manida que que es un proceso de catarsis que ayuda a superar psicológicamente las cosas es es un proceso de liberación sin lugar a dudas yo lo entendí de la mejor forma cuando viviendo el exilio en francia estaba en una situación francamente de desespero porque lo que me producía mayor angustia era no poder participar directamente en los hechos que estaban ocurriendo en mi país eso es como estar en una cárcel pero de una manera un poco más aparentemente un poco más cómoda y encontré que en la escritura podía de alguna manera tramitar el el problema comencé a escribir columnas periodísticas y después desarrollé eso hasta llegar a la a la escritura de a las puertas del huérrim y si es realmente una un ejercicio una práctica fundamental ahora te propongo un pequeño ejercicio ¿no? porque cuando uno conversa con un personaje como tú yo de todas maneras voy sacando visiones de lo que tengo de Colombia como yo veo a Colombia ¿no? pero este juego también permite preguntar al interlocutor ahora te toca decirme ¿cómo nos ves? yo te veo pero tú ¿cómo nos ves a los ecuatorianos? bueno yo 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 tuve una un encuentro con Ecuador eh muy digamos muy alentador porque yo yo comencé a ir a a Ecuador a raíz del proceso de paz y de diálogos que se estaba dando entre la guerrilla del ELN y eh y y el gobierno generosamente en ese primer momento eh eh el gobierno de Rafael Correa impulsó esas conversaciones y y con generosidad eh les dio abrigo y el territorio para que se pudieran llevar a cabo así que tuve que ir varias veces no recuerdo tal vez diez veces estuve visitando la mesa de conversaciones y y aunque no tenía mucho tiempo para para ver y apreciar bien sí quedé muy impactado de la sociedad ecuatoriana y de digamos me me impactó mucho eh ver la la manera en como se tramitan las cosas para mí es sorprendente ¿no? viniendo de una de una sociedad en la que las confrontaciones son son tan tan álgidas me me impactó mucho ver esa cultura política eh y y y ver la vida cotidiana la manera en como en esos años se había avanzado y después tuve la oportunidad de de recorrer un poco estuve eh en la población de de David Alfaro donde está eh esa ese monumento a él y a la constitución de Eloy Alfaro de Eloy Alfaro perdón y y y pude eh aprender un poco de su pensamiento de su de su importancia como figura política como figura democrática eh así que todo eso me impactó muchísimo claro Eloy Alfaro ya que lo has traído eh para nosotros es muy importante digo bueno para una buena parte del Ecuador y a veces se lo planteamos a los colombianos Eloy Alfaro es el 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 cabeza de una revolución liberal muy profunda que resolvió una serie de problemas en la sociedad ecuatoriana de ese entonces por ejemplo separación de iglesia de estado ¿no? fue muy muy importante sufragio la política del sufragio y entonces decimos vista la violencia en Colombia sin dar lecciones eh senador sin dar lecciones a Colombia le faltó como una suerte de revolución liberal profunda y por eso no se pudieron resolver ciertas raíces de la violencia totalmente cierto a mí me impactó mucho eh la personalidad de él ¿no? y exactamente ese rol democrático y en efecto sí aquí sí es necesario aprender lecciones claro que sí yo estoy de acuerdo con eso es decir el comienzo de la de la independencia de nuestra independencia estuvo signado por el haber asfixiado las posibilidades de unas transformaciones democráticas de haber cumplido con algunas reformas sustanciales desde el comienzo y se optó por esa vía eh formalista legalista que eh impidió eh una verdadera revolución la independencia como se sabe hay distintos hay distintos modelos de independencia la nuestra fue un modelo de independencia sin una revolución social sin una transformación social se mantuvieron eh las formas coloniales del feudo y del feudalismo eh la aristocracia racista y clasista eh que impidió una una democratización de del mundo eh indígena y y afro afrocolombiano una integración real así que todo eso frustró realmente una una verdadera eh un verdadero inicio democrático y nos quedamos con las formas nos quedamos con con las leyes decoradas con mucha retórica que no tienen un contenido profundo que no expresan un contenido democrático ¿y qué sentiste cuando el gobierno de Ecuador el después de la época de de la revolución ciudadana retira el apoyo a los diálogos de paz con el ELN bueno eso fue una una bofetada realmente habíamos entendido que que ahí había pues por supuesto un cambio de gobierno pero que se mantenía una línea eh en lo que a nosotros concernía de respaldo al proceso de paz pero después vino primero una decepción profunda y después hemos visto comportamientos y conductas francamente adversas a la paz de Colombia y a la busca de la paz así que voy a dejarlo en decepción para no ser demasiado rudo y no violar eh digamos las relaciones diplomáticas pero francamente fue eh fue un retroceso inmenso para para ese proceso que hubiera tal vez tal vez fíjate que esto es muy importante si en Quito se hubiera seguido desarrollando el proceso hubiéramos tenido una posibilidad de que se lograra avanzar eh más en ese momento no se hubiera roto como se rompió no quiero decir que la Habana que los que los cubanos no fueran unos excelentes anfitriores Cuba ha sido inmensamente generosa en materia de paz para Colombia eh vamos terminando senador siempre dejo constancia de nuestro agradecimiento por esta predisposición a las conversaciones pero hoy creo yo que una de las claves también es desbloquear las políticas mediáticas que pretenden ocultar los problemas ¿no? eh que es grave todo eso es muy grave porque eh te puedo decir que no es titular ni siquiera un titular de medios el drama que hoy mismo está viviendo Colombia eh que piensas hacer como 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 romper que haríete tener para romper esos bloqueos yo creo que que estas formidables avenidas que se están abriendo cada vez más eh no solamente las redes sociales sino estas posibilidades que nos está ofreciendo lo que se llama ahora el mundo virtual eh son una una herramienta útil necesaria imprescindible diría yo tenemos que avanzar hacia la democracia digital hacia la posibilidad de comunicarnos eh o utilizar de la mejor forma la tecnología de la información de la comunicación para hacerlas eh una alternativa para romper la hegemonía que que se mantiene todavía de alguna forma eh por estos estas empresas gigantescas de de la comunicación ni de la empresa e industria del espectáculo bueno en estos años hemos visto emerger eh muchas realidades novedosas e importantes bueno por ejemplo una cadena de comunicación alternativa en nuestro continente que se llama Telesur creo que ese es un hecho cultural de la mayor importancia eh y en fin todo esto es el futuro la posibilidad de que de que eh podamos comunicarnos entablar este diálogo que hoy solamente o hasta hace poco solamente podían tener algunos privilegiados esto sale hoy jueves 3 eh de septiembre y lo ponemos a consideración de de la gente ¿no? y escuchar estos otros relatos que son tan tan importantes ¿no? porque como tú has señalado yo también este gran conglomerado mediático por ejemplo un ejemplo claro es el grupo Prisa que tiene el diario El País de España que también se instala en Colombia y ahí me da la sensación entonces que se privilegia la cuestión comercial de la empresa comunicación y se pone en segundo lugar lo que uno supone debería de ser lo fundamental la información en sí misma y entonces hemos empezado a recibir una visión de América Latina construida desde Colombia y a partir de unos intereses de unos intereses económicos estos son los dramas que también estamos viviendo en estos en estos años Sí ese es es parte de uno de los problemas centrales de la política hoy en el mundo y en Colombia y en América Latina y en Ecuador y yo digo hay que poder como como lo decíamos ahora desarrollar estos medios alternativos pero no dejar de dar también la lucha en los espacios de la comunicación oficial y hegemónica ahí también hay que dar esta esta pelea y hay que saberla dar es decir no es fácil aquí cada cosa que uno dice cada gesto que hace es editado reinterpretado censurado pero también en ese espacio es fundamental poder abrirse paso hay que saber contestar entonces si hay que saber jugar y trabajar en todos los espacios yo creo que eso es fundamental senador muchísimas gracias por este encuentro por permitirnos este encuentro a usted a usted Javier estoy muy muy reconocido y también muy grato de haber tenido esta conversación nos vamos ha sido este encuentro con el senador Iván Cepeda Castro senador de la república de colombia a partir el eje central ha intentado ser el tema de la violencia y lo que está aconteciendo en ese querido país al norte de nuestro colombia siempre a usted le agradecemos la compañía pásela bien